Los prometidos deuda y como cumplieron ayer con el vídeo dándole apoyo, dándole un buen like Hoy estoy, no estoy ni en mi setup, estoy grabando esta intro en casa de Dani, Dani lo conoce en mi cámara Os traigo la carrera del 100% de streamer, Gran Premio de Australia En la cual competí contra Jorpa, Igna, Rotre, Fotorazer, Puerta, Straddy y así hasta 20 pilotos Dicho esto, te voy a dejar ya con la carrera, sabes que no me gusta molestarte 8 de abril, guárdatelo, va a venir un anuncio ultra, ultra, medio importante Quien lo adivine en los comentarios, me lo llevo conmigo para el anuncio Dicho esto, te dejo ya con la carrera, disfrútala y pégale un buen like ¡Adiós! 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 No me fue el tiempo, tío. Bien, bien, boludo. Bien, bien, bien. Segundo. El lunes el Dampeter. Otra vez me pasó Vicens en la salida. Bien. Ay, amigo. Esto... ...no dobla. La batería está cargada. Vamos a usar el botón de adelantar. No me dobló el auto, boludo, ¿cómo? ¿En qué venís? ¿Eh? ¿Eh? La batería se puede hacer una forma más elegante. ¡Gracias! 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 Vale por la azul, ¿cómo estás? Uy, me estoy haciendo pelota eh No puedo leer boludo, quiero leer el chat Con los 29 meses, muchas gracias Reina No puede ser que me esté alcanzando con... 4 porbludo Qué paja, boludo Cómo le cae la pos, boludo Qué paja El día que el jueguito arregle Esos besitos No me paren de sancionar, tengo 20 segundos, boludo Qué bien lo hice Adelanté justo, ventra Y lo pasea en anclar y me puse primero Y sale el septicard Cómo entramos ahí, eh Porpa lleva arreglaje, chico No, no, no creo que esté gastando Pero sí que lleva arreglaje Vale, hemos perdido un puesto Céntrate No Cómo tracciona No, no, no 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 Y ya está. 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 volando tenía el diferencial haciendo vamos a ver por qué rote está encima de stradier le va a durar un suspiro de amarilla pista rotren que se enseña stradier que ni se inmuta tan y delante no me lo puedo creer te has matado así porque había los dos maclaren los dos maclaren este juego en futbol racer que se desinfla ya no hay más a ver a ver a ver atención lucha por la victoria rotren que va a adelantar a stradier y rotren ojo porque se puede meter en la batalla viene como un disparo el red bull yo 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 y como viene rotren por delante que se pone primero jorpa m que va bajando posiciones y rotren que tiene la cabeza dos segundos a ver si consigue contra el muro contra el muro m quien dormir a dormir m se fue directamente contra el muro m de muro ahora que recupera pero tiene el coche destrozado amonestación para stradier tiene el coche destrozado m vamos a ver porque rotren parece que no va a llegar van a quedar una vuelta y media para el final y vamos a ver porque hay una batalla preciosa para la me ha vuelto a romper del alerón tío como de verdad caro 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 se me ha ido mucho el coche las últimas vueltas si bien desgaste ya está joder tío última vuelta vamos vamos chicos última vuelta vamos a subirnos a fotorraiser porque le está enseñando ya el hocico a guti fotorraiser con el hocico ya a puntito a puntito mete solo la puntita fotorraiser que le enseña el coche está encima ya es una prolongación bueno bueno se va el el césped se va a recoger caracoles foto y bueno 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 foto rey sería hasta adiós foto rey ser que ha dicho adiós a la carrera porque por segundo porque tiene el de revés ahí está choco rey ser y vamos a ver ahora rotren ojo porque strady está encima pero parece que el piloto de redbull va a aguantar esa cuarta posición a ver estaba a punto de ganar la carrera tío Ignat fuera se ha matado Ignat uy 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 Jorge también. Mira por cuánto se me ha acabado la victoria, Jorge. Cuatro décimas.